Un amor cuando se va Más soledad Como sufrir corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Dar con un amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Y ahora recién comprendo al final lo que es Dar con un amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Y que siempre la amaré Y que siempre la amaré Que siempre la amaré ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya la puso! ¡Fuerte senores! ¡Excelente trabajo! ¡Vamos!